Es el más reciente lanzamiento de la familia de BMW en Chile. Se trata de este, el BMW iX3. Es 100% eléctrico y lo revisamos en este test drive de Racing 5. Este iX3 es el hermano eléctrico del BMW iX3 que ya conocemos. Lo podemos reconocer por esta i de la serie BMW i. Y además por esta parrilla frontal que tienen los clásicos riñones de BMW, pero que están cerrados. Salvo por esta apertura de aire para refrigerar ciertos sistemas que tiene bajo el capó. Pero recordemos que tiene un motor 100% eléctrico. Este BMW iX3 tiene unas dimensiones de 4,73 metros de largo, 1,89 metros de ancho, 1,66 metros de alto. Y su distancia entre ejes es de 2,86 metros. Lo que lo hace bastante cómodo y de unas dimensiones bien confortables para una familia y para lo que se busca de un SUV. Es muy similar al iX3 que ya conocemos. Probablemente pase muy desapercibido en las calles y no notemos que es eléctrico. Salvo por algunos insertos en un azul característico de BMW i. Como es por ejemplo este anillo azul alrededor de la marca BMW. Esto lo vamos a encontrar en todos los modelos eléctricos de la marca y ya nos va dando cuenta de su motorización. Su faro 100% LED ya característico de la marca nos entrega muy buena proyección. Tiene doble foco frontal. Tiene estos insertos en LED ya como seña característica de la marca. Y una particularidad muy importante es que tienen luz automática de conducción en carretera. Por ejemplo podemos ir con las luces altas durante toda nuestra conducción y las LED se van adaptando a autos que tengamos frente a nosotros y autos que vengan en sentido contrario. Por lo tanto no encandilamos a nadie y no tenemos que estar preocupados de nuestras luces porque este BMW iX3 ilumina bastante bien. El diseño de sus llantas es bastante particular y probablemente sea una de las características más evidentes de que se trata de un iX3 y por lo tanto tiene un motor eléctrico y no es un iX3 común y corriente. En su vista lateral nos encontramos con un perfil muy BMW con una carrocería más hecha hacia atrás con un capó bastante alargado y este espacio de habitáculo para sus ocupantes echado hacia atrás con un muy buen espacio interior. Ya te comenté una distancia entre 2,86 metros lo hacen bastante confortable incluso para las plazas traseras. Nos podemos ver acá, nos encontramos con esta línea lateral, este corte lateral que sumado a este corte lateral inferior más estos faldones hace que tenga unos volúmenes bastante marcados superior, medio e inferior con unos cortes lumínicos que lo hacen muy atractivo en cuanto a su diseño. En su vista posterior nos encontramos con un diseño bastante robusto con estos focos traseros LED también que son ya muy característicos de BMW con un corte bastante futurista y que abrazan este diseño que tiene peso, tiene aplomo en esta parte trasera con bastantes volúmenes y cortes que lo hacen muy interesante. Una cosa importante es destacar esta especie de deflector trasero que tiene acá donde no vemos escapes, claro, porque es un vehículo 100% eléctrico y por lo tanto prescinde de ellos. Acá está el logo Y de BMW iX3 para decirnos que es 100% eléctrico. Aquí nos encontramos nuevamente con este borde azul que nos indica también que es de la serie Y de BMW y esta cámara trasera que nos ayuda muchísimo en las maniobras de retroceso y estacionamiento. Su puerto de carga nos permite cargarlo en un wallbox domiciliario o en una estación de carga de una electrolinera con una carga rápida. Si lo cargamos en la casa, en un wallbox probablemente nos demoremos unas 10 horas toda la noche cargando el auto para llegar a su 100%. Si lo cargamos en una electrolinera de carga rápida incluso tenemos la opción de una carga ultra rápida que en 10 minutos nos entrega 100 kilómetros de autonomía. Cargarlo al 100% nos otorgará una autonomía de 460 kilómetros en el ciclo WLTP. En su interior nos encontramos con un espacio muy confortable, muy a la medida del conductor. Tenemos un volante multifunción también con la marca bordeada de un círculo azul que nos dice que es un auto eléctrico tal como sucede con el botón de encendido y algunos detalles en la palanca del cambio. Nos encontramos inmediatamente con dos pantallas, una detrás del volante donde nos indica la velocidad, la carga de la batería y algunos sistemas de asistencia a la conducción y la pantalla multimedia orientada hacia el conductor levemente para entregarnos elementos como la navegación, el mapa, los sistemas de sonido, lo que pasa en nuestro teléfono por ejemplo porque además tiene conexión Apple CarPlay y Android Auto de manera inalámbrica. Tiene acá también un espacio de carga inalámbrica para nuestro teléfono, lo que lo hace muy completo en cuanto a su equipamiento y su tecnología. Tiene además estos botones al volante que nos permiten controlar la velocidad crucero, el control crucero adaptativo, la distancia con el auto de adelante, incluso también poder accionar la alerta de cambio de carril donde nos alerta a través de una vibración en el volante si no estamos saliendo involuntariamente del carril en la carretera por ejemplo. Todas esas asistencias a la conducción las podemos acá activar o desactivar en un botón donde además podemos configurar nuestra Intelligent Safety como denomina la marca. Tenemos la botonera muy BMW, muy tradicional de la marca y me quiero detener acá en esta consola central porque tenemos para desactivar nuestro sistema de control de tracción, las cámaras, las alertas para las maniobras por ejemplo en retroceso y tenemos nuestros tres modos de conducción, Sport, Comfort y Eco Pro. Con también el freno de mano eléctrico con la opción de Auto Hold. La caja de cambio obviamente automática al ser un motor eléctrico tenemos la reversa, el neutro y la directa y hacia la izquierda, si movemos la palanca hacia la izquierda tenemos una opción aún más económica porque nos permite una mucho mayor regeneración de la batería en las frenadas, de hecho se siente que el auto se frena bastante más cuando quitamos el pie del acelerador. Es un tema manejar un auto eléctrico en el sentido de hay que considerar que el levantar el pie del acelerador ya es en sí mismo una especie de freno dependiendo de la opción de regeneración de energía que tengamos seteado en nuestro vehículo. Por lo tanto también debemos ser lo bastante cautos para saber cuándo realmente pisar el freno o cuándo solamente levantar el pie del acelerador porque tenemos ahí distintos niveles de frenado. Con respecto a los materiales nada que decir este es un BMW y como buen BMW los materiales están muy bien cuidados. Tenemos un volante forrado en cuero, tenemos acá unos insertos texturados en plástico con algunas inserciones en LED configurable en cuanto a su color y brillo. Tenemos toda esta consola frontal en plásticos bien gomosos, insertos en cuero, insertos en símil de aluminio. Tenemos este tapiz de cuero en un color chocolate que le viene muy 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 bien a este modelo en particular que en su exterior está vestido de azul. Y en el interior tenemos todo lo que es la cobertura por decirlo así de la carrocería en negro y los asientos y los forros de las puertas en este café chocolate que lo hace muy elegante. Los asientos calefaccionados, con un diseño muy deportivo, con muy buena sujeción, lateral sobre todo, muy cómodo de manejar y, insisto, muy completo en cuanto a su interior y su materialidad. ¿Te parece que nos vayamos a manejar ahora este BMW iX3? Presionamos el botón de encendido, algo nos dice que pasó. Para ponernos a manejar esta BMW iX3 quisimos meterla por un terreno en que quizás no estamos muy acostumbrados a probar un auto eléctrico que es un terreno off-road. Y podemos ver cómo funciona muy bien su suspensión. Es muy cómoda, es muy suave de llevar y de verdad que su suspensión actúa muy muy bien. Ahora ya nos vamos a pasar a probablemente el hábitat natural de un vehículo eléctrico como es el asfalto, como es la ciudad, para irnos a manejar un poquito este BMW iX3. Lo primero, obviamente, es notar que su motor no suena absolutamente nada, es muy silencioso, tiene un pequeño sonido artificial, que para demostrarnos que está funcionando básicamente, y el cual puede modificarse de acuerdo al estilo de conducción que nosotros llevemos. Por ejemplo, ahora estamos en el modo Eco Pro, si yo lo paso al modo Comfort, el sonido del motor sigue siendo muy sutil, muy leve, pero vamos a hacer lo siguiente, vamos a pasar al modo Sport y van a notar, no sé, espero que lo noten, como el motor comienza a rugir. Y tiene un sonido de eléctrico, pero con un rugido característico, con una cierta agresividad mayor, que lo hace bien interesante para llevarlo a buena velocidad, porque claramente estos autos eléctricos tienen un torque muy importante. Estamos hablando de un motor muy potente, son 201 kW, lo que se traduce a 286 caballos de fuerza y 400 Nm de torque. Eso lo hace bien interesante con este torque desde cero como buen eléctrico. Entonces, la verdad es que cuando lo queremos pisar, cuando queremos un poco más de explosividad en el motor, de verdad que nos la entrega inmediatamente. Es muy suave, es muy cómodo de llevar, es muy confortable y además tecnológico. Como les mencionaba, el interior es muy cómodo, muy tecnológico. Tenemos pantalla detrás del volante, tenemos nuestra pantalla multimedia, con todos los sistemas que nos tiene acostumbrado BMW en su gama más alta, donde ya no se reserva un tamaño de pantalla. Esta es la pantalla grande, la que nos gusta, y tiene una característica bien particular, que son sus controles por gesto para el sistema de sonido. Por ejemplo, yo le puedo quitar la pausa con dos dedos así. Vamos a ver si funciona, ahí está. Y suena la música y le podemos subir el volumen a este sistema Harman Kardon que suena increíble. Suena muy bien. Le bajo el volumen y le pongo pausa. ¡Oh! ¡Pausa! Y le pongo pausa. Ahí está. Sistema por gesto es una característica bien particular. Uno de repente no se acostumbra, está acostumbrado a los controles al volante, pero con el tiempo uno ya va tomándole la mano para poder retroceder una canción, poner pausa, subir el volumen, bajar el volumen, y es bien entretenido. Como te decía, este iX3 tiene tres modos de conducción y en el modo Sport podemos acelerar y hacer el 0 a 100 en 6,8 segundos. Eso es muy bueno para un SUV que nos permite transportar cómodamente a una familia completa. Cinco personas, tiene dos plazas adelante, tres plazas acá atrás. Las dos plazas de los costados en la parte trasera son bastante cómodas. La del centro obviamente tiene esa dificultad del túnel inferior en el piso, pero caben tres personas y además nos permite llevar equipaje en su maletero de 510 litros de capacidad, la que pueda ampliarse abatiendo sus asientos traseros. Los que se pueden abatir en proporción 40-20-40. Vale decir, podemos abatir solamente los asientos de las personas de las plazas traseras o solamente el centro para llevar, por ejemplo, un par de esquís, una tabla, etc. sin ningún problema y sin perder capacidad de pasajeros. Eso es muy importante. Te mostré el sistema de mandos por gestos, pero también tenemos mandos por voz para este asistente BMW. Por ejemplo, escucha. Hey BMW, estoy aburrido. No me lo puedo creer. Puede ser que todavía no haya tenido la oportunidad de probar el modo deportivo. Guau, viste, me dice que si estás aburrido entonces no has probado el modo deportivo. ¿Y qué hace? Pone un relojito acá de la potencia, pone un gráfico de la fuerza G y además podemos cambiar junto con eso nuestro modo Sport y nos queda el auto de otra manera. Nos queda con modo Sport, nos queda con gráficos deportivos en la pantalla y todo eso gracias a nuestro asistente por voz en que solo le dijimos que estábamos aburridos. Oye, definitivamente la experiencia de manejar un eléctrico es otra cosa. Es muy silencioso, muy cómodo de llevar y sobre todo ahora que además son muy normales. No son autos que quieran ser excesivamente futuristas, que quieran diferenciarse demasiado de los demás. Este en particular, por ejemplo, pasa muy piola con respecto a los demás autos alrededor, los demás SUV, incluso en relación a sus hermanos X3 con motor a combustión. Es muy cómodo de llevar, muy confortable, insisto. Es tecnológico, es rico de llevar en carretera, en ciudad también es bastante cómodo. Su autonomía de 460 kilómetros lo hace un auto muy polifuncional. Es rápido cuando queremos que lo sea. Es económico cuando queremos que lo sea también porque podemos ir regenerando la batería. Tenemos este modo Eco Pro y además tenemos este modo que si movemos la palanca hacia la izquierda el auto se engancha un poquitito más y regenera mucho más de las desaceleraciones y las frenadas. En general es un auto que tiene todo lo que queremos y lo que buscamos de un BMW y que además nos otorgue economía en cuanto a combustible, en este caso electricidad y que nos permite tener todo lo que buscamos de un SUV. Espacio, confort, buen look, buena estética y en resumidas cuentas es un auto que en realidad está muy bien resuelto. Ojo con un detalle que si bien hablamos y comenzamos esta prueba de manejo en un territorio off-road, lo metimos a la tierra, no es 4x4. Ojo, es un auto con tracción trasera pero que tiene una suspensión que está muy bien resuelta y por lo tanto si queremos salirnos del camino o vamos a andar por un camino de tierra anda muy bien. No es para meterlo a la playa, para la arena, etc. Ojo con eso pero insisto, tiene prácticamente todo lo que le podemos pedir a un BMW X3 con el adicional que además es eléctrico. Dejamos hasta acá este test drive del BMW iX3 y te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube revisar todas las noticias en www.raising5.cl y seguirnos en nuestras redes sociales. No te pierdas el próximo test drive acá en Racing 5. Nosotros seguimos manejando este BMW iX3 que está bastante entretenido. No te pierdas el próximo airport. No te pierdas el próximo setemple Mamco cause como ennisatique No te pierdas el próximo No te pierdas el próximo